hola muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y por fin tenemos la actualización 1.12 totalmente gratuita que están viendo en pantalla y el dlc de pago el regreso jurassic par gente que todavía no lo he comprado porque si no ya lo tendría que estar jugando lo voy a comprar en un ratito cuando termine de grabar este vídeo y lo más seguro que les ponga por la pesteria comunidad la hora exacta en la que comenzaremos el live stream que bueno probablemente este vídeo lo suba a la noche lo suba después del live no sé estén atentos a la pesteria comunidad para eso a ver peligro para el equipo de guardias acá tengo la traducción en español latino la cambié hace un par de días así que hay algunas cosas que están un poco distintas como la tenía antes a ver peligro para el equipo de guardias ahora los equipos de guardias son vulnerables a los ataques de los dinosaurios conduce con cuidado dentro de los cercados peligrosos y usa bengalas para distraer a los dinosaurios los equipos de guardias dañados regeneran salud en su base necesidad de baño la puntuación de instalaciones ahora se ve afectada por la cobertura de los baños coloca baños cerca de los edificios de visitantes para satisfacer esta necesidad habilidades de guardias y de acu bueno yo lo conozco más como uca así que le voy a decir uca los equipos de guardias sólo tienen la habilidad de lanzar bengalas y pueden desbloquear la habilidad de lanzar dados tranquilizantes busca tiene acceso a las habilidades de los equipos de guardias y alcanza las tres estrellas en isla sorna para desbloquear los dardos tranquilizantes para el equipo de guardias bueno o el regreso de Jurassic Park pero no me hagas la publicidad por favor tranquilo actualización 1.12 acá yo estuve creando un mini parquecito así nomás para probar algunas mejoras concretamente este del equipo de guardias y los baños así que vamos a ver qué qué es lo que podemos hacer ya he visto un poquito en los trailers que mostraron el live stream etcétera pero quiero verlo un poquito más a fondo también quiero ver si los dinosaurios pueden destruir las atracciones como el Jurassic Tour o las giroferas así que lo veremos a continuación bueno acá está mi parquecito como pueden ver acá abajo tengo una central de la uca un giga por ahí para que destruya mis coches un recinto con herbívoros surtidos que tengo por acá tengo nasotoceratops gallimimus estegosaurus brucephalus y paquicephalosaurus tengo acá unas tiendas y el centro de innovación ahí está a ver baños la puntuación de instalaciones ahora es afectada por la cobertura de baños bueno lo vimos antes si aumentas el personal en los baños aumentará el número de visitantes satisfechos y el costo de funcionamiento ok muestro aquí el monte usa medicamentos sedantes y bengalas cuando conduzcas o al asignar tareas ¿qué más? el helicóptero de Aku ahora puede tomar fotografías lol usa F para usar la cámara mientras controla el helicóptero de Aku ok bueno datos curiosos a ver esto debe estar en visitantes de refugio de emergencia tatatata acá está baño baños modernos con estilo que promueven la satisfacción de los visitantes puedes añadir personal para aumentar el número de visitantes que este edificio puede permitir baño cuatro estrellas y irás tiene un precio de 109 mil dólares así que lo vamos a poner por acá que tiene un espacio mentira no tengo ningún espacio tengo un árbol ahí o sea que soy un pelotudo oh lol es súper chiquitito el baño mirá yo pensé que iba a ser del tamaño del refugio de emergencia pero no súper chiquitito lol a ver bueno ahí mientras se va construyendo esto le voy a quitar la música así después yo se la pongo de de fondo música chavo a tu casa y mientras se construye el baño yo por acá también voy a poner un una girofera por acá vos a tu casa así nomás quiero un camino súper chiquitito porque lo que me interesa es montarme sobre la girofera y ver qué carajo puede hacer a ver añadimos un nuevo baño para su comunidad y conveniencia lol a ver que está este movimiento ahí está lol aquí está el baño gente esto no parece un baño o sea como pueden ver en pantalla les voy a poner ahí en la esquina derecha una imagen que parece el baño eso que yo le estoy marcando con un cuadro rojo pero eso en realidad es esa tienda de regalos donde se esconde Owen por ejemplo Zack y Gray para esconderse de la Indominus Rex por ejemplo al final de la película mmm no sé como les dije antes esto no tiene mucha pinta de baño o sea parece más una tienda u otra cosa pero está bien mirá acá tenemos unos banquitos para decorar el baño la entrada está guapo un cartel que dice Jurassic World lo único decepcionante de esto para mí es que no hay un cartel de acá que diga baños o por acá que diga venga a cagar o lo que sea a ver acá mucha gente me decía que esto era carteritos de hombre y mujer y no no lo son son luces como les dije bueno la gente que se teletransporta las paredes las puertas adiós a ver qué capacidad tiene esto 300 personas 300 personas 1200 personas sí hermano sí 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 1200 personas acá adentro claro que sí qué buen servicio lo más seguro que también hay empleados que te limpian el culo ahí adentro ¿no? por acá y acá por otro lado a ver así nomás no me interesa más nada y bueno se termina de poner el aparato este y vamos a ver el equipo de guardar LOL yo me quedé fascinando con lo chiquitito que es mirá LOL la estructura más pequeña que teníamos hasta ahora era el refugio de emergencia que como pueden ver es más pequeña que un restaurante por ejemplo pero miren los baños LOL son súper chiquititos hermano no está mal quedan guapo son compactos de nuevo lo único malo para mí es la estética que no parece un baño por lo menos en en mi opinión personal pero bueno no importa a ver girofera acá tengo tres giroferas dando vuelta bueno el placer fabulio que ya se está enojando un poco a ver cambios de trayecto anidia de personal para aumentar la capacidad de visitantes acá no dice nada que se puede destruir ¡cállate la boca! no hay recorrido currásico ni nada hermano esto es simplemente para que lo destruyan dale hermano dejate de joder ahí listo ¿y vos te podés destruir? no leo acá que se puede destruir por ejemplo en el park drive del DLC de Jurassic Park sí se puede destruir por ejemplo eso pero bueno vamos a ver equipo de guardas oh LOL ahí está medicar sedar mengala a ver ¿cómo se sacaba el rifle? a ver bengala vos tu casa ajá ahí tenemos las bengalas medicar que es la normal y sedar que esta debe ser la de la buca ok vamos a probarlo con el giga primero que lo destruya el vehículo giga te necesito giga por favor ¿dónde estás? ahí no puta madre ¿cómo era esto? giga basta de hacer eso giga necesito ven bueno según lo que he leído la bengala lo que hace es distraer al bicho ahí ahí ve 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 lol ajá mira encima se pone oler ¿sabés qué giga? como sos un irrespetuoso vení 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 guacho ¿querés pelea? vení gil mira encima se pone a hacer la animación lol chabón dale dale gil te giro al lado te toco bocina oh sí nena hoy ay qué mal equipo de guardas que le toca bocina a su giga ay qué mal equipo de guardas que le toca bocina a su giga eh bueno mi giga creo que ¿sabés qué? le voy a disparar eh medicación giga basta vení quiero que me ataques no te acuestes a dormir no te acuestes a dormir ¿qué le pasa a este bicho? ¿dice algo acá de destruir vehículos? ¿algo? ¿sabés qué? te voy a chocar por pelotudo vení para acá vení guacho ¿querés pelea? parate de mano ¿querés pelea guacho? vení para acá vení guacho parate de mano parate de mano gil a ver si te atreve sí, sí, sí sos muy pillo para árbol permiso me bajaste un 1% de mi vida árbol piedra permiso giga necesito que me destruyas estoy tocando bocina estoy haciendo todo lo posible para que me destruyas por favor ¿podés dejar de ladrar como un perrito obediente y romper mi auto? tres días después bueno el giga por lo que veo no quiere destruir el coche no sé qué carajo le pasa a ver si tengo configurado frecuencia de combate máximo herbívoros sí agresión al vehículo por dinosaurio ajá ahí está ahí está si no iba a estar como un estúpido acá 40 minutos sin hacer nada ahora sí vení Gil vení vení parate de mano guacho vení vení hoy te estoy tocando bocina ay te estoy tocando bocina vení Gil vení vení seguime guacho vení Gil dos mil años más tarde lol lol oh lol vine y me pego un cabezazo hijo de puta a vos te parece hacer eso giga no me mires mal basta de hacer animación no estás basta pum headshot basta basta guacho recién te hiciste el piola haciéndome un cabezazo chau mira gente me dejó el coche medio reventado igual mi autito F vení Gil termina de romperlo parate de mano guacho vení dale le voy a decir a tu señora que sos un cabón viene flechado ¿a dónde vas? a tu casa lol lol le rugen los chabones agarrate a uno dale agarrate ahí como le hicieron al pobre chabón del mundo perdido lol bueno vehículo destruido como dice ahí inutilizable destruido por giganotosaurus 1 y mira los pira si si ya sé que te enojaste lol mira encima lo me voy a ver el negro de atrás se quedó triste y como diciendo no ¿por qué? ¿por qué? destruyeron el coche ¿por qué? ¿por qué está poker face? mira el giga está haciendo el puto amo y vos querida señora te destruyeron el auto mira como te dejaron el auto ¿tenés seguro para cubrir esto? ¿tenés seguro? lo más serio es que ni siquiera tenés licencia de conducir maleducada bueno gente como les decía el vehículo ahí ya está destruido mira el giga lo sigue mirando como diciendo ¿saben qué? si no salen del auto me los voy a comer a más no poder nos venimos acá a la estación de guardas vehículo destruido y compramos otro ahí está listo como vieron ahí respugnó si alguno de ustedes quiere dejarlo ahí como decoración del recinto ahí todo destruido simplemente no compra otro y ya está y ahora vamos a probar la animación en los dinosaurios herbívoros que por lo que he visto por ejemplo el Stegosaurus sí tiene una animación especial por lo menos lo que nos han mostrado en imágenes córranse inútiles córrete pelotudo córrete inútil a ver buenas muchachos vengo a molestar con permiso buenas ¿les molesta que esté acá tocando bocina? mira este gocero ya me está mirando mal hello gente me van a salir entonces espantados corriendo lol llegó la fiesta fiesta pluma pluma gay pluma pluma gay fiesta fiesta vamos muchachos rompame el coche por favor se los pido ese Stego está viendo muy flechado por mí Stego 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 te veo ¡Estego! vehículo vehículo de guardias bajo ataque el Stego destruye de un hit hermano lol el Stego te destruye de un hit hermano hijo de puta hermano dos hit al menos pero uno lol está brutalísimo el Stego está muy roto chabón ¿qué tiene en la cola el hijo de puta? a ver ¿cómo era esto? ahí está hijo de puta el Stego te mata de un hit ¿qué le pasa? psicópata corranse inútiles yo vi que el Stego venía muy flechado a romper el coche así que dije no este está muy enojado lol el Stego se enojó enseguida gente el Giga estuvo como ahí 10 minutos por lo menos dándome vuelta pero el Stego puff me metí al reciente y vi un flechado a romperme el coche él no asustó a hacer actos no no está muy interesado en mí por lo que veo ¡no! ¡no! ¡vos no! ¡no! ¡vos no! por favor no me sigas no me sigas no quiero ver a otro haciendo algo pa' aquí pa' aquí vení pa' aquí no confía en el Stego porque estoy viendo que viene muy flechado ese mía mía hay dos que vienen flechados permiso ¡permiso! ¡por favor! ¡correte inútil! estoy viendo que uno viene para acá ¡euplo! ¡euplo! ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué pasa guacho? ¡euplo! ¿a vos te parece guacho? ¿qué te pasa a vos guacho? ¿qué haces guacho? ¿qué haces guacho? ¿qué haces guacho? ¿qué haces guacho? vehículo de guardias bajo ataque ¿qué haces guacho? llegó la party ¿está guacho? ¿no? pa' aquí pa' aquí pa' aquí pa' aquí tranquilo yo le iba a decir yo le iba a decir que cabezazo de mierda que me metió y me tiró el auto del carajo ¿qué te pasa Gil? ¿qué pasa Gil? el paqui venía corriendo por mí vení vení Gil vení vení sé que me tenés ganas vení ¡sí! estoy del otro lado amigo me está mirando feo a ver como diciendo ¿qué te pasa guacho? ¿qué pasa Gil? ¿quiere que te dispare? inútil ok ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿te da orgullo haber destruido mi coche? inútil a ver quiero ver si puedo ¿cómo era esto? esteo suéltame conducir vehículo a ver muchachos ¿ustedes pueden destruir esto? esto también me toca bocina hello bueno es que todavía parece que este tipo de vehículos por lo menos estas atracciones no se pueden destruir como les digo no aparece la pestaña esa que diga la salud del vehículo ¿o sí? ¿o no? no vos tampoco ¿no? ¿really? ¿seguro? ¿no? ok bueno gente de momento esto es todo lo que tenemos gratuito en la actualización 1.12 como ya pudimos ver tenemos los baños este edificio pequeño que está por acá las mejoras para tanto la buca como el ranger ¿dónde está la buca? acá a ver despegamos ahí está ven sear medicar y tira bengala a ver cómo cómo es cómo es la bengala acá no está el Giga Giga no te veo lo estoy escuchando al lado mío pero no lo veo Giga necesito que vayas ahí por favor te agradecería ahí está ¿qué te pasa guacho? a ver te puedo medicar bueno como les decía tenemos el baño este chiquitito por ahí las mejoras tanto de la de la buca como del equipo de guardias el equipo de rangers y de nuevo los vehículos destruibles les diría que ya no hay nada más para mostrar acá en la actualización gratuita así que este video lo voy a ir dejando por acá estén atentos al canal que vamos a subir los primeros gameplays del DLC de regreso Jurassic Park así que bueno gente yo acá me despido espero que les haya gustado este video y si es así denle like y compártanlo en sus redes sociales para llegar a crecer mi canal síganme en mis redes sociales que son Facebook y Twitter teniendo los enlaces en la descripción de este video y no olviden de unirse a mi servicio de Discord para estar siempre en contacto conmigo un saludo a todos y nos veremos en la próxima entrega chau 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 chau